Hola chicos, chicas, bueno, 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 como todos los corremontes, sabéis de vez en cuando, a veces nos toca bajar a la gran ciudad y ahí es donde nos vemos perdidos, ¿no? Pero siempre aquí también podemos encontrar similitudes con nuestro mundo y os lo vamos a enseñar hoy, ¿vale? Bueno, cuando el corremonte se ve perdido en la gran ciudad, inmediatamente simpatiza con esa gente que ve, te fijas, en las zapatillas de la gente, y luego de repente ves a un tío con una camiseta técnica, una chaqueta, y dices, este, una marca rara, tipo Dinafica, así, este tiene que ser de montaña, pero luego ya encima coges y dices, ya, pero este no tiene plantas, seguro que le machaco. Bueno, ahí andamos, intentando empatizar con la gente. Y bueno, esto al igual que en cualquier ultra, el recorrido hay que seguirlo por las marcas, lo que pasa que en este caso son Nike, Adidas, Zara, etc. Bueno, parte muy importante, al igual que en todas las carreras, la alimentación e hidratación. Una ingesta de calorías terrible va a poder aguantar toda una tarde de compras, ¿vale? Esto va a ser muy, muy, muy. Al igual que en todas las carreras, es muy importante en la gran ciudad, en toda la de compras, la gestión. ¿Por qué? Porque si gastamos todo al principio, luego al final andaremos muy justos. Venga. Bueno, pues aquí también, en vez de jueces árbitros, también tenemos gente que nos vigila. La policía municipal. Oh my gosh. Menudo person. Bueno, bueno, bueno. Ante todo, como en la montaña, seguridad. Ya lo veis vosotros. En la montaña, todos sabemos que a veces nos tenemos que enfrentar a terrenos difíciles, peligrosos. Pues en la gran ciudad también, siempre hay alguna callejuela oscura en la que no debes meterte. ¿Y qué es lo mejor? Al igual que en la montaña, ir en buena compañía. Si sobrevivimos, seguiremos con la montaña. Bueno, y por último, al igual que en la montaña, si tienes que estar de noche, elige buena compañía. Sí, señor Mariote, mi compañero. Aquí en la capital, a 500 kilómetros y nos hemos juntado. Eso es un amigueto. Y aquí seguimos, a continuar la noche. Stand by. Venga. Venga.